En formación, hoy nació el tercer hijo del candidato presidencial de Gana, Perú, Ollanta Humala. Su esposa Nadine Heredia dio a luz a Samin a través de una operación de cesárea en vista de que ya ingresaba a la semana número 40 de gestación. El nombre Samin es un vocablo quechua que significa el que trae paz y tranquilidad. Se trata del primer varón de la familia Humala Heredia que ya tiene a dos pequeñas hijas a quien vemos en las imágenes a una conocida clínica de Surco. Llegaron amigos y miembros del partido de Humala Tazo para expresarle sus parabienes. Señora Nadine Heredia queda de alta en los próximos días. Ahí lo hemos muy emocionado y el bebito y el candidato compartió su alegría con los periodistas a quienes mostró fotografías. Ahí están de su pequeño Samin que estuvo acompañado de sus otras dos niñas. Y que su candidatura no se quedará en pañales, ha dicho Ollanta Humala. Recién empieza. Así es, vamos a una pausa.